¡Suscríbete al canal! 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 Vale, he matado uno. Ay, mierda, que se me ha quedado trancado. Ya que ahí se habían ido. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Pero... tronco. Vale, hemos ganado. 75-72. Bueno, espero que os haya gustado esta partida. Dar like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.